Los odontólogos Michael Hansen y David Allen están comprometidos con la excelencia y con proveer el mejor servicio a sus pacientes. En Santa Fe Dental y Chepard Mall Family Dentistry están dedicados a hacer todo lo que esté a su alcance para convertir cada visita de sus pacientes a la clínica en la mejor de todas. Aquí ofrecemos hasta las endodoncias, coronas, dentadura postiza, implantes, vemos a los niños, blanqueado de dientes, de todo un poco. Tratamos de ofrecer todo aquí para que los pacientes no tengan que buscar por otros lados un servicio que no ofrecemos. Nosotros recomendamos que los pacientes vienen cada seis meses para que podamos ver los dientes, para ver si hay problemas. La cosa más importante que sepan los pacientes es que si uno espera hasta que algo le duele, ya está demasiado avanzado. Bueno, me gustaría ofrecerles a todos ustedes una invitación a visitarnos y conocernos cada uno de nosotros. Y ustedes van a ver que ofrecemos algo especial y el tratamiento que reciben es de calidad. Y queremos invitarles a uno de las dos clínicas que tenemos, uno que está ubicado aquí en Edmond, el otro que está en Shepherd Mall, por el 23 y Vila. Tenemos un recepcionista que le puede contestar y el número es 778-8282. Por favor, llámanos hoy. Gracias. 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 Gracias.